Tengo unas dudas sobre qué es un cateterismo. Hoy, en el Minuto Comprimido, ¿qué es un cateterismo? Pues como cuando tenemos un problema en las tuberías y llamamos al fontanero, el cateterismo es algo muy, muy parecido. Es una prueba que se realiza en una sala de hemodinámica con el paciente monitorizado y controlado. Lo que hacemos es que a través de, o bien la radial o la femoral, metemos un cateter, un pequeño tubito y vamos llevándolo hasta el corazón, administrando contraste y viendo en todo momento en un monitor de rayos X, pues cómo es ese corazón, su anatomía, el funcionamiento de las válvulas, los vasos sanguíneos, las venas y las arterias que entran y salen del corazón, por si en cualquier momento vemos algún déficit, alguna alteración, recibir un diagnóstico e incluso poder tratar, por ejemplo, en un episodio de anginas, porque hay una placa de ateroma o una estrechez en una arteria o en una vena, el cateterismo nos permite poner un stent o un oye. Mándame tus preguntas a través de las siguientes redes sociales o usando el hashtag elminutocomprimido.